Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genialidad de hacer clic en este vídeo. Bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad no para hablar de una película, no para hablar de una serie, sino para hablar de mí, de mis propios pensamientos y de ese terrible momento que te pasa por la cabeza y yo creo que le ha pasado a la gran mayoría de creadores de contenido. Que es pensar si tu contenido es realmente de calidad y es realmente atractivo para el público que lo ve. Y lo digo porque lo he pensado varias veces. He pasado por diferentes periodos en este canal donde algunos son muy positivos, he tenido varias visitas para hacer un canal chico, pero otros donde nadie ve los vídeos, donde no tengo ningún feedback de ustedes, no hay ningún like o dislike, no hay ningún comentario, no hay nada. Y me quedo pensando en realmente mi contenido es interesante o simplemente estoy gastando tiempo en realizar vídeos y no tengo ningún comentario, no tengo ninguna reacción de parte de YouTube, de ninguna comunidad. Yo sé que soy de un canal chico, entonces está bien que tenga números relativamente bajos, pero aún para tener números bajos hay veces que nadie ve los vídeos, no hay ninguna reacción. Y esto lo he comentado antes y lo voy a volver a repetir. Yo no estoy buscando fama, no estoy buscando números, no estoy buscando, oh voy a monetizar los vídeos, quiero hacerme millonario. Estoy buscando una comunidad y un feedback. Estoy buscando personas, amantes del cine, que quieran ver vídeos de otra persona amante del cine, comentar, dar like o dar dislike, pero simplemente reaccionar ante este contenido, que es algo que a mí me encanta hacer, me encanta hablar de películas y de series y todo. Pero cuando no hay ningún feedback, cuando uno ve que a un vídeo le va pésimo y nadie lo visualiza, viene ese pensamiento indeciso y preocupado de, ok, parece que mi contenido no es bueno, mi contenido realmente no está siendo atractivo para el público, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué hay otros canales que, no lo sé, se ponen a ver algo en televisión y tienen millones de visitas? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y ese pensamiento me ha pasado muchas veces y muchas veces he pensado debería cerrar el canal, porque, claro, ¿quién ve estos vídeos realmente? Hay veces donde subo un vídeo y hay solo 10 personas, 10 visitas, nada más. Entonces llega a ser deprimente y depresivo ver eso. Entonces este vídeo es una reflexión sobre estos pensamientos y es también una invitación a que todos los canales chicos que están empezando en esta plataforma traten de no pasar por estos pensamientos, porque son destructivos, son estresantes y son bastante deprimentes. Porque, repito, este contenido lo hago con todo el amor del mundo, pero claro, si no hay ningún tipo de respuesta ante el contenido son simplemente vídeos que quedan en YouTube, en el aire y que probablemente nadie vea nunca. Y son temas recientes, son temas que se hablan, simplemente nadie llega a los canales, a los canales más pequeños. Entonces, si tú eres un canal pequeño, espero que de verdad no pases por estos pensamientos. Hay momentos mejores que otros, por supuesto, como en la vida misma. Pero a mí me ha pasado. Entonces quise grabar esto como una reflexión y para que pueda transparentar un poco mis sensaciones con ustedes. Porque yo sé que hay seguidores de este canal que sí les gustan mis vídeos y que sí ven mi contenido, pero no me he estado sintiendo bien estos días. Entonces, he intentado grabar dos vídeos, terminé de editar un vídeo, de hecho, que era recomendando cinco películas de este año. Lo terminé de editar y cuando lo vi dije, ¿por qué? O sea, hace unos días atrás subí un ranking de películas del conjuro y lo vieron como 16 personas, nadie más. Y eso que yo entré varias veces a ver si estaba todo bien. Entonces, nada, eso desanima, desanima mucho. Y no he querido subir nada estos días. No he querido subir nada. Subí la crítica de In The Heights, que me pareció muy interesante hacerla y todo. Pero no está esa como energía de antes porque sé que tal vez mi contenido no está siendo tan atractivo. En base a eso, igual quiero decir de que he tratado de cambiar mi estilo a lo largo de todas estas semanas. Antes yo simplemente prendía la cámara y hablaba frente a ella, lo que sea, cualquier argumento, aunque me trabara, aunque dijera palabras mal, aunque no supiera cómo seguir algo. Lo hacía igual porque era mi forma de expresarme que, bueno, algunos comentarios en algunos vídeos me decían que no era correcto o que no se veía tan profesional. Pero ese es mi estilo. Y lo intenté cambiar e intenté hacer más guiones establecidos con punteos mucho más extensos a lo que yo antes hacía. Y aunque disfruté de hacer esos vídeos, siento que no he encontrado el estilo adecuado. Que es algo que simplemente seguí por la influencia de otros canales que hacen eso con un punteo y cosas por el estilo que lo hace ver un poco más editados o profesionales. Pero siento que no es lo que me acomoda ahora. Y en base a que muy pocas personas han visto mis últimos vídeos y que no he tenido feedback de ningún tipo, siento que necesito regresar a ese estilo y siento que necesito ser sincero con ustedes, los que sí ven mis vídeos y disfrutan mi contenido, que intento que sea positivo siempre. Entonces hago este vídeo para hacer este cambio de switch, para tratar de que de aquí en adelante siempre sea un contenido, vamos a decir, cómodo para mí. e intentar de que los próximos vídeos sí lleguen a más personas, para tener comentarios, para que podamos discutir de cine que son lo más hermoso del mundo. Entonces, nada, han sido días estresantes, he tenido la universidad bastante pesada, práctica profesional, trabajos, y aún así me he dado el tiempo de hacer estos vídeos que he subido y ver que no tienen respuesta es bastante deprimente. Pero bueno, así es la vida y espero que otros canales más chicos aguanten todo eso. Así que hago este vídeo, como ya he dicho, de modo reflexivo, para poder transmitir lo que he estado sintiendo estos días. Pero no se preocupen, es simplemente un vídeo para expresar pensamientos, no es como una respedia ni nada por el estilo. Así que intentaré regresar a ese estilo de antes, más suelto, más ligero, aunque no les guste a todos, por supuesto, que eso no pasa en ningún tipo de contenido. Y nada, cuando logre encontrar más energía y un poco más de pasión por algunos títulos, volveré con vídeos y con más contenido. Que va a ser en un par de días, tampoco es como que, oh, voy a volver en tres meses. No, para nada, si no me voy. Pero aún así quería compartir estos pensamientos y, bueno, espero que nadie pase por esta indecisión. Yo soy una persona indecisa, todos los días pienso si mi contenido es realmente bueno o si, no sé, si voy a lograr hacer una comunidad aquí en YouTube, que lo veo difícil, pero aquí estamos. Hay que seguir adelante. Así que espero les haya gustado este vídeo, sincero de mi parte. Y, bueno, si les gustó, denle like. Si no les gustó, denle like. Y, bueno, también mi cámara se detiene mientras estoy hablando y echa a perder todo lo que he dicho. Y es bastante estresante también, así que, hey, un problema más para agregar. Así que, eso. Ah, y también viene llegando el vecino con un auto. Espectacular, increíble. Así que, eso. Suscríbanse para más, activen la campanita para que sepan cuando subo vídeos. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Chao.